En el Elida Hair Institute, escuchamos a las mujeres de todo el mundo. Por las puntas soquilladas, tengo que cortarme el pelo. ¿Escucharon lo que dijo? Tengo que cortarme el pelo. Para ella desarrollamos el nuevo champú nutritivo de Sedal Línea Pro, con queratina y humectantes que nutren y restauran selectivamente el cabello, reduciendo a un 71% las puntas maltratadas. Puedes tener el cabello largo y sano como te gusta. Nuevo champú nutritivo de Sedal Línea Pro. Nutre tu cabello donde más lo necesita. ¡Gracias!